7. Perchas para ropa de madera natural y superficie lisa. Pack economizador de 20 perchas. Ahorre espacio al mejor precio. Perchas de madera. Fuertes, robustas y duraderas. Evite marcas molestas o norma para el hombro que reduce las marcas del secado con muescas en los extremos perfectas para colgar camisetas, jaldas o abrigos. Número 6. Ocupan poco espacio ligeras y estables. Tienen antideslizantes. Soportan bien el peso de prendas pesadas tipo pantalones mom, slouchy, etc. y o conjuntos de chaqueta pantalón, tanto de vestir como deportivos. Puede que para gente de espalda ancha, se les quede algo escasas. Como se puede ver en las imágenes yo he combinado las perchas última tendencia modelo normal con las que tienen la abertura en el cuello. Si tuviera que elegir un único modelo, me quedaría con el modelo de toda la vida, sin abertura, pero he de decir que es perfecto tener la posibilidad de combinarlas. Como podéis ver, tienen el mismo formato y tamaño. Encajan bien los dos modelos sin sobresalir, y te puedes beneficiar de los puntos fuertes de ambas. Guión modelo con abertura en el cuello. Ideal para las camisetas y. O suéteres de cuello pequeño, para que no se estiren ni se fuercen. Guión modelo normal, ideal para colgar pantalones ya que disponen de más espacio entre el colgador y la barra de colocación. Número 5. Calidad decente por un precio razonable. No van a ganar ningún premio al diseño ni la resistencia pero son adecuadas para ropa no muy pesada ni grande. Construcción decente sin filos, rebaba, cortantes como las perchas de mala calidad. Venían sorprendentemente bien empaquetadas. Perfecta para camisas, camisetas y pantalones no muy pesados. Al ser finas, ocupan poco espacio. Por ahora aguantan bien mis pantalones de invierno, pero estos son bastante anchos y otros más estrechos seguramente doblarían demasiado la vez. Personalmente voy a comprar otro juego de perchas más anchas y robustas para los pantalones de invierno, abrigos y rebecas. Estas últimas se pueden deformar ya que las perchas son bastante finas. Creo que la mayoría de las personas que pusieron una mala reseña no habían leído correctamente la descripción del producto. Le pongo máxima puntuación porque es exactamente lo que esperaba. Número 4 Amo infinitamente estas perchas. Normalmente las perchas son carísimas y vienen muy pocas. Eso se acabó. He pedido más de 200 perchas en Amazon de este tipo, y a mí que me encanta tener el closet ordenado, y bonito me apasiona poder tener absolutamente todas las perchas del mismo color, y que sean todas iguales. Aguantan súper bien el peso de toda la ropa, jerseys, cazadoras, incluso zapatos. Estoy súper contenta con esta compra y siempre que necesite perchas comprar estas. Voy a hacerme un vestidor dentro de poco, y desde luego esta será mi primera opción. La relación calidad-precio es excelente, es que vienen un montón por muy poco dinero. El envío fue súper rápido y ya digo he repetido ya varias veces y seguro que no será la última. Muy contenta. Número 3 Cumplen las expectativas esperadas, ha llegado muy bien embalado, el producto en buen estado. La percha tiene un protector plástico para evitar enganchones en la ropa. Set de 20 perchas lacadas en blanco de madera de arce. Parecen fuertes aunque el lacado en algunas perchas tiene fallos. Están bastante bien. Son ligeras 107 gramos por percha. El gancho es metálico cromado el cuerpo de madera de arce, y la barra de plástico estriado evitando que se deslice la ropa es de 37 centímetros. Barra para por ejemplo colgar pantalones. Tiene en la madera dos muescas que evitan que se caigan las camisas. En general están bien aunque podrían haber venido más perfectamente lacadas. Son recomendables 24.99 euros el 6 de agosto del 2019. Número 2 Me encantan. Buscaba unas perchas que no ocupasen mucho espacio, ya que el armario es limitado. Hasta ahora tenía perchas de madera pero las iba cambiando por esas perchas de plástico barateras que vienen con determinadas prendas en la compra. Y lo hacía porque las de madera son geniales pero para mi gusto ocupan demasiado espacio. Vi estas perchas en Amazon y pensaba que serían muy malillas, pero me llevé una grata sorpresa cuando las recibí. Son de plástico duro, firme, parecen fuertes. No ocupan nada de espacio, y además llevan la goma para que las prendas no resbalen. Un punto extra es la hendidura curva que tienen en la parte superior, para facilitar meter. Sacar de la percha aquellas prendas con cuello estrecho sin tener que meter o sacar la percha desde abajo. Y aunque sean tan finas, no deforman la ropa que está colgada a largo tiempo. Para mi son geniales. He podido aprovechar el espacio del armario mucho mejor. Antes. Número 1 Quería renovar todas mis perchas y las quería de madera en un pack grande, y esta era el único que veía bien. Dudé porque no tenían muchas reseñas pero son unas perchas perfectas y de buenísima calidad. Además se puede girar el gancho que es muy cómodo para no tener que girar la percha y de tamaño también están muy bien. Muy contenta con la compra y repetiré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.